Bienvenido al abogado Bruno Segovia, él es asambleísta por la provincia de la SOA y fue de Pachacuti, hoy actúa como independiente. En la Asamblea Nacional, abogado Segovia, está funcionando una nueva mayoría, por lo menos ha vuelto a funcionar con la destitución de Yesenia Guamaní, de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y se tiene entendido de que hay una candidata de UNES que sería apoyada también por esta mayoría para sustituir a Yesenia Guamaní en la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Esto viene de la mano con un tema muy importante que se empieza a tratar, que es el de la ley de comunicación, con ese complejo nombre que hemos dado a conocer. A ver, se encontraría listo este proyecto y es importante saber cómo se vislumbran las cosas en la Asamblea. De hecho, como en varios temas que se discuten y se debaten en el país, el tema de la comunicación ha sido sumamente polémico en los últimos años. Las leyes que se impusieron y se aplicaron durante el correísmo, las modificaciones que hizo Lenín Moreno, las reformas de Guillermo Lazo y la intención de poner una nueva ley, da mucha materia de discusión y debate, sobre todo en círculos periodísticos que han empezado a conocer y a debatir estas propuestas. De lo que hemos podido captar con dos informes divergentes en la Asamblea, uno de mayoría y otro de minoría, se abre una disyuntiva entre la autorregulación, que es lo que pregona el presidente Lazo, y la necesidad de controlar y sancionar, por otro lado, los excesos, adoptando en buena medida la concepción de una ley controladora y sancionadora, más bien en la línea de lo que fue la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013. Quisiéramos conocer su posición sobre esto, qué es lo que se perfila en la Asamblea con respecto a la eventual aprobación de esta nueva ley de comunicación. Muy buenos días, ingeniero, gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía. Sí, hay dos proyectos desde el momento que están en debate y exactamente lo que usted decía. El temor de, hay que decir con nombre y apellido, del bloque corregista, por los procesos de investigación que se han realizado, se han llegado a descubrir algunos hechos irregulares que les involucran y ellos aducen a que es un exceso y un abuso de la libertad del ejercicio profesional y que eso debe ser regulado. La prensa corrupta, decir de ellos. Y también el derecho a la réplica que estábamos cuestionando, que en el informe de mayoría no está, porque tiene que ser sometido a la acción de un juez y calificar una determinada malicia. Cuando en la ley actual tenemos el derecho a la réplica en forma inmediata, cuando se afecta a nuestra honra o algún asunto no está claro, podemos en el mismo espacio, al mismo tiempo, hacer aclaraciones. Yo creo que eso es en esencia lo que está en el debate. Y quienes quieren mantener la ley de comunicación anterior y con las sanciones, porque dice que es impunidad. O sea, el temor de ellos es de que se abusa de la libertad que se tiene, que se echa el lodo con ventilador, que sin fundamento algunos se lanzan acusaciones, se destruyen otras. Pero también hemos visto que se han llegado a investigaciones importantísimas gracias a la versión de la prensa. Yo siempre preferiré los excesos. Pueden haber excesos, pero prefiero eso a silenciar a la prensa. Prefiero eso a criminalizar cualquier trabajo de investigación periodística. Esos son los dos puntos que me discutan. No hay mayor cosa excepto de ello. Es el control de una parte, el mantener sobre todo el bloque de UNES que está a rajatabla oponiéndose al informe de mayoría en cuanto despenaliza la labor periodística en definitiva de la investigación y los otros que quieren mantener eso. Asambleísta, muy buenos días. ¿Y cómo está la coyuntura alrededor de estos dos informes, del informe de mayoría? Usted nos habla del movimiento Unión por la Esperanza, es decir, del bloque correísta. ¿Pero qué pasa con el resto de bloques, sobre todo en el contexto de esta nueva mayoría que ha venido operando en los últimos meses al interior de la Asamblea Nacional y que, como ya manifestó Gustavo hace un momento, se hizo presente nuevamente para la destitución de Yesenia Guamaní? En algún momento se llegaba a decir que este informe de mayoría no tendría los votos necesarios, por lo que se procedería a tratar el proyecto o el informe de minoría, que es precisamente el que auspicia Unión por la Esperanza y este sí llegaría a tener los votos necesarios. Pienso que sí, pienso que el de minoría se va a aprobar. Comentamos en la Asamblea con Fernando que algunas cositas cambien para apoyar ese proyecto. Lastimosamente, lastimosamente, nos gusta o no, eso es la democracia, es mayoría. La destitución de la vicepresidenta, para mí, a mi modo de ver, es injusto, lo dije públicamente en el pleno, responde a una nueva mayoría que no hay que satanizar. Yo no estoy con el correalismo para nada, pero hay una nueva mayoría y una nueva mayoría lo que quiere es controlar el CAL y para ello quiere cambiar las autoridades. Que se busquen un pretexto más razonable o que sean sinceros con el país y digan eso. Somos mayoría, esto es democracia, en democracia, quien tiene los votos toma las decisiones y no le mientan al país diciendo que toma una decisión porque la señora Yesenia Juan Juan Maní hizo una moción, moción absurda, una moción nada más, que ni siquiera fue aprobada, no pasó a más. Los legisladores, dentro de nuestras actividades podemos hacer mociones, se han hecho cantidad, unas descabelladas, unas se aceptan, otras no, pero en el fondo la famosa ley tributaria se aprueba por la abstención del bloque de UNES y ahora ellos abanderados de las defensas populares, del pueblo, etcétera, etcétera, y que eso hace daño al país y que la asambleísta con su moción, nada más, solo moción, atentaba contra esto y le están sancionando. Pregunté incluso si es que tenían real interés, si esa ley reformatoria, derogatoria, pues no, de la ley tributaria se trató hasta el día de hoy y no se ha tratado. ¿Por qué no hay interés? Solamente es la excusa. Es que no tenemos que una excusa, hablemos de frente al país, somos mayoría, queremos controlar y queremos hacer tal o cual cosa, pero lastimosamente en nuestra política no hay la honestidad, no hay la transparencia, se buscan pretextos y se cubren de máscaras. Para mí justamente destituir a la compañera por esa razón. Yo no estoy en esa mayoría, obviamente yo me opuse, tuve que salir, no voté, pero expresé mi posición de que no voy a votar, no haber votado hasta que en síntesis, en coherencia, pero es un por lo que había manifestado, yo me opuse a ella. Lo que no me queda claro, abogado Segovia, es cómo va a votar usted con respecto a los dos informes de la ley de comunicación. Me parece que en la primera parte usted señaló que estaría por la eliminación de todo lo que se refiere a la antigua ley, con excepción del derecho a la réplica, que sería el informe de mayoría, pero por otra parte le acabo de escuchar de que posiblemente el informe de minoría será el que se apruebe en la asamblea. O sea, tiene los votos, tiene la mayoría, yo no estoy en esa mayoría, yo siempre estoy actuando como... Ya, suposición es por el informe de mayoría, pero piensa usted que el informe de minoría es el que se va a aprobar, que es un informe dicho sea de paso. Así lo explicó César Ricaurte en una entrevista el pasado viernes en este medio de comunicación sumamente peligroso nuevamente para la comunicación en el Ecuador. Según César Ricaurte, este informe, el de minoría, deroga todo el contenido incluido en la ley vigente respecto a la autorregulación de medios, atribuye responsabilidades civiles y de otra índole por expresarse y opinar libremente. Además, devuelve al Estado la regulación de lo que es la verdad de la información. También retorna a los medios públicos de carácter oficial, incluye financiamiento de publicidad, etc. Una ley que mantiene muchos, muchísimos atributos de lo que fue la ley de comunicación de Rafael Correa. Desde luego, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy en mayoría. En muchas de las oportunidades coincidimos, pero yo no soy de mayoría. Yo no obedezco a nadie, he dado mi posición y hoy también no estoy de acuerdo con eso. Bien, vayamos al otro tema de elección del nuevo o la nueva vicepresidenta de las asambleas. No sé si por cuestiones de género, de alternativas que tienen que darse, debe ser una mujer. En todo caso, ¿qué es lo que se está decidiendo en la asamblea? Desconozco en detalle. Yo le digo con toda sinceridad, yo no me pertenezco a la mayoría. He actuado de cerca con un bloque de Pachacuti rebelde, evidentemente en algunas posiciones. Pero yo no partí por las conversaciones ni sé en detalle. Yo sabía de que uno de ellos, uno de los rebeldes, iba a optar por la vicepresidencia. Entendía que de los de UNES no tenían interés de lo que decían. No he conversado, no sé quién vaya a ser. Vamos al momento que presenten los nombres a analizar y en democracia es legítimo. Pero de UNES, y esto lo han dicho algunos actores, se está hablando de la postulación de Marcela Holguín para este cargo. No he escuchado hasta el momento, no he conversado. Yo no participo en las reuniones porque no soy parte de él. Y es real, o sea, yo, aquí no hay hipocresía. Lo digo con sinceridad, yo no participo de las reuniones, no soy de ningún bloque, yo soy independiente. He coincidido en algunas, en la mayoría de veces, con los compañeros de Pachas Rebeldes, porque esa es la línea ideológica que hemos tenido y he mantenido. Pero en detalles, conversaciones, nombres, no. No. ¿Cómo ve usted, asambleísta, de forma externa? Pues usted ya señala que no es parte de esa mayoría, pero cercana, porque las cosas están sucediendo allí. La actuación del Partido Social Cristiano está convertida en una especie de bisagra allí en esa mayoría. Sí, ha estado actuando permanentemente en algunas cosas, no han apoyado en el resto, están actuando de la mano UNES, o sea, cristianos. Y hay que decirlo, el grupo de Pachacuti Rebelde. Insisto, yo en varias oportunidades no he estado con ellos en contra. ¿Qué otros nombres se estarían barajando o qué otros espacios empezarían a trabajar tanto para la primera como para la segunda vicepresidencia? Yo lo que sé es que son esas dos, pero no tengo. ¿Ustedes no se han organizado para plantear un posible candidato o candidata? No, yo soy solo, actúo solo, no he conversado absolutamente nada. Lo que he escuchado es que aspiran el Partido Social Cristiano a tener una vocalía. Quienes estén de candidato aspiraban también el bloque de Pachacuti, pues del ala rebelde. No sé si de la idea, aunque ellos tienen también ala rebelde, el idea con Yona Moreira, tienen un vocal en el CAL, pero en detalles no sé, en verdad no conozco en detalle porque no soy parte de ningún bloque, no me invitan. Además, no voy, no voy, no me han invitado, no me invitan, tampoco voy porque no soy parte de ningún bloque. Yo analizo lo que ponen en el tapete y ahí tomamos decisiones. Bien, pasemos a otro tema colateral, el de las elecciones 2023 que se darán en el mes de febrero. Yacu Pérez estuvo con nosotros la semana pasada, dejó abierta la posibilidad de ser el candidato. No ha indicado a qué dignidad, pero que podría ser candidato aquí en la provincia de la Suay. Dijo que es un tema que se está decidiendo, así como el de una imprescindible alianza para poder participar. Nos ha dado a entender que en esta semana habría definiciones. Se ha llegado a lo mejor ya en este fin de semana a una definición en cuanto a una alianza. Por otra parte, hemos escuchado desde Unidad Popular también ciertas versiones en el sentido de que podría estarse fraguando una alianza Somos Agua Unidad Popular. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, nosotros estábamos conversando con el Partido Socialista, con el Momento Renace, anteriormente con la Unidad Popular. Y sería bueno concretar una alianza con ellos, porque siempre hemos estado trabajando conjuntamente, sobre todo desde la lucha social. En el anterior proceso electoral estuvimos juntos. Sería muy bueno reeditarse la participación. No tenemos nada definido todavía. Sí, algunos sectores le han estado insistiendo, algunos compañeros que ya sea candidato a la alcaldía de Cuenca. Se ha estado planteando también que él asuma una candidatura local, pero hay compañeros a nivel nacional que dicen no, que él debe participar a nivel nacional, que debe reservarse para la presidencia en el 25. Estamos analizando, no está descartado absolutamente nada, ya también lo ha dicho, él va a escuchar a nuestros compañeros, a las bases de todo el país, de Cuenca y la provincia, y toma la decisión. El hecho cierto es que sí vamos a participar, vamos a participar en el proceso electoral, en alianzas, ojalá que con todos los que usted mencionó. Y si no, con los que están, que hemos conversado ya, Socialismo Renace y otros compañeros que estamos conversando también. Eh, abogado Segovia, ¿usted será candidato a alguna dignidad? ¿O se mantendrá en la Asamblea Nacional? Yo estoy en la Asamblea, no se ha planteado ese nombre, han sugerido algunos compañeros, pero no, no. Cuando se tomen las decisiones estaremos donde seamos más útiles para nuestro proyecto político y para servir al país donde estamos. Yo estoy muy contento y conforme, obviamente con todas las deudas con la sociedad, pero ahora lo tratamos de hacer en el lugar en que estamos. ¿Cuándo van a tener claro este tema de las alianzas? El tiempo se va agotando ya y tiene que darse a conocer esto, incluso ingresar oficialmente las alianzas del Consejo Nacional Electoral. Sí, tenemos hasta agosto, o sea, hay tiempo, estamos conversando, ya las candidaturas se definirán luego. Y como le decía, estamos analizando y ya está analizando la petición de los compañeros a ver si es como candidato. Bien, gracias por habernos acompañado y no sé si algo más quisiera usted añadir para nuestros oyentes. No, simplemente agradecerle la oportunidad de saludar a la ciudadanía y pedir disculpas realmente porque desde la Asamblea sí hacemos un trabajo a veces mochornoso. Estamos debiendo y debemos de largo a la ciudadanía, intentamos hacer algo. No quiero excusarme, pero somos 137 y lo que está pasando ahora lastimosamente es producto de una nueva mayoría y las nuevas mayorías quieren imponer voluntades. Espero que cambiemos y que no sea así, que no se imponga intereses personales ni de grupos, sino más bien de país. Un tema, ya que usted señala esas expectativas que a veces genera la Asamblea y que no se dan, usted estuvo interesado en fiscalizar de alguna manera la labor del ex ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera ya no está en el cargo. ¿Qué es lo que se avanzó en ese tema? Estamos en eso, espero que la próxima semana tengamos alguna noticia. No le puedo adelantar, pero estamos en algo, no hemos descuidado. Estamos en eso, más allá de que él dejó de ser ministro, pero puede incluso hay la propuesta de un juicio político a su labor como ministro, como ministro. Está en el tapete, estaba listo eso, pero estos acontecimientos no se dieron, espero que se mantenga. Y lo del tranvía, estamos recabando alguna información, estamos rechazados, estamos debiendo, pero estamos en eso. La próxima semana, si me permite, le comentamos si hay algún resultado. ¿Cómo vio usted? ¿Cuál es su balance de la labor de Marcelo Cabrera como ministro? Bueno, es una pena que siendo un ministro cuencano no haya tenido a Cuenca. Decir lo que la ciudadanía conoce, está de más, de más dono total de la vialidad. No hizo absolutamente nada por Cuenca, ni por la región, ni por el país, creo yo, porque por eso hay el descontento. Y salió peor que comentó. Salió con más deudas con la ciudadanía. No hizo absolutamente nada, tenía la obligación de hacer no ir. Puedo decir que ya de proyectos financiados, es como tomar pelo. Como el otro día, con una autoridad de Cuenca, decían que ya estaba, creo, listo la vía interoceánica de Cuenca Sogues. Cuando no tapen ni los baches de la Girón Pasaje, ni el kilómetro 49 a Molleturo. Sin embargo, nos están hablando de la autopista Cuenca-Moyaquil. Realmente es tomar pelo. Creo que nos quedó debiendo, la ciudadanía sabrá sancionar. Y nosotros, desde el espacio en que estamos, vamos a pedirle cuenta. Eso no se ha olvidado. El juicio político, había ya, estaba listo de presentar, había las firmas, estaban recogidas. Espero que los compañeros que se comprometieron lo hagan. Entiendo que sí, en estos días se ha de presentar. Y lo de Trenvía, que estamos tratando de conseguir alguna información adicional. Y si es que obtenemos resultados, pues, le llamaré para comentar al ingeniero. Muchas gracias. Nuevamente han escuchado al abogado Bruno Segovia, asambleísta por la provincia de La Soa. Y él fue de Pachacuti, ahora se pertenece al movimiento Somos Agua, que, dicho sea de paso aún, no ha sido reconocido por el Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!